No llores, por favor, no llores ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Te llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Yo estoy muy feliz porque logré algo muy grande en el club de mi vida Una emoción incomparable, y bueno, viendo a toda la gente que disfruta Que están con nosotros, que siempre nos acompaña Es de ellos, por supuesto, y de parte mía agradecer a todo el bandel A todos los muchachos que hicieron posible esto Al técnico que nos dio la tranquilidad Para poder lograr lo que nos hizo creer Y bueno, ahora disfrutar, la verdad que gracias, gracias a todos Y gracias a toda la gente que siempre nos siguió Y que disfruten, loco, que esto es central y está de fiesta